Hay algo tan importante y esta fue la, no fue una oración pero fue una frase que utilizó Moisés con Dios en el monte Sinaí Cuando él le dijo, si tu presencia conmigo no va, si tú no vas conmigo yo no voy a ningún lugar Pero quiero que entiendas el contexto de lo que está pasando, el pueblo hace un becerro de oro Dios se enoja con el pueblo y Dios ya no quiere ir con el pueblo Y Moisés le dice, no me mandes un ángel porque Dios le dijo te voy a mandar un ángel para que te guíe Pero Moisés entendió esto, Moisés sabía el peso de gloria que es caminar con Cristo, con Dios en este caso Y él dijo yo no quiero que me mandes un ángel, yo quiero tu misma presencia Porque con tu misma presencia yo puedo ir de gloria en gloria, de victoria en victoria Así que si hoy es tu día donde sabes que hay guerra espiritual Hoy es el momento para declarar si tu presencia conmigo no va, yo no me muevo de donde estoy Moisés entendió la eternidad, Moisés entendió el reino Él entendió y dijo si yo pongo mi mirada en lo eterno, lo eterno me acompañará Si yo pongo la mirada en lo eterno, nada que esté alrededor en lo temporal me podrá afectar Porque sin tu presencia yo no soy nada, sin tu presencia nada soy Así que levanta tus manos al cielo y empieza a declarar y decir sin tu presencia yo no soy nada Espíritu Santo ahora Vamos levanta tu voz iglesia Díselo Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar Díselo Yo no me muevo, yo no me muevo, tu presencia contigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar Sabes estamos hablando de guerra espiritual No te voy a decir cuántos de ustedes están en guerra espiritual ahora mismo Porque todos estamos en guerra espiritual Todos estamos luchando una guerra Pero quiero darte este mensaje de parte de Dios Quiero regalarte este comentario para que edifique tu vida Y quiero que cierres tus ojos Y deja que el Espíritu haga En el libro de Salmos hay una palabra que dice Selá Selá significa pausa, silencio Que el Rey va a hablar Por un momento cierra tus ojos Cierra tus ojos Padre es tu gloria en este lugar Esta es tu habitación Esta es tu casa Si tu presencia no va conmigo Recuérdate la última vez que Dios te sacó Del pozo más profundo Él nunca te olvidó Solamente era una pequeña guerra espiritual Padre yo oro por esta congregación Padre yo declaro en el nombre de Jesús Que tu presencia está en este lugar Que tu presencia está en este lugar Que tu vas a hablar Que tu vas a tocar los corazones Que tu vas a cambiar la mente Que tu vas a renovar las fuerzas Porque sin ti nada somos Padre yo sujeto todo espíritu de distracción Tu espíritu Señor de mentira y de confusión Ahora te sujeto Espíritu de miedo Huye en el nombre de Jesús Espíritu de temor Huye en el nombre de Jesús Espíritu de confusión Huye en el nombre de Jesús Espíritu de división Huye en el nombre de Jesús Porque ahora la gloria del Padre Llegó a la casa Y tu nos vas a instruir Y tu nos vas a hablar Porque tienes una palabra fresca Para nosotros Yo declaro bendecido a cada persona Que está en este lugar Háblanos En el nombre de Jesús Amén Puedes tomar tu asiento Estamos en una serie Que se llama guerra espiritual ¿Cuántos saben lo que es la guerra espiritual? Ok una persona Yo soy muy interactivo con la gente Eso si me ven que les pregunto Háblenme porque no quiero que se duerman Porque la última vez dije Quien esté dormido diga amén Y como diez me dijeron amén Entonces no estamos en el modo Que tenemos que estar Pero ¿Cuántos saben lo que es la guerra espiritual? ¿Cuántos han escuchado? Estamos en guerra espiritual ¿Verdad que sí? Pero ¿Cuántos saben lo que es la guerra espiritual? ¿Por qué hay guerra espiritual? Porque escuchamos Hemos venido de iglesias tradicionales A mí me gusta meterme en problemas siempre Pero hemos venido por religión tras religión Escuchando Acerca de la guerra espiritual Pero también hemos escuchado muchas cosas Pero hoy te quiero explicar Mi tema de hoy Es la estrategia del enemigo Y nuestra autoridad en Cristo La guerra por la fe Dí al que está a tu lado La guerra por la fe Dí al que está al otro lado No me entretengas por favor Porque hoy vamos a hablar De un tema importante Que muchos cristianos No saben Que profundo es este tema Pero fíjate lo que dice Efesios capítulo 6 Versículo 12 El escritor a Efesios está diciendo Porque no tenemos lucha Contra sangre Ni carne Sino contra principados Contra potestades Contra gobernadores de las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales De maldad En las regiones celestes ¿Verdad que sí? No peleamos contra personas Sino contra algo invisible Quiero que entiendas esto tan profundo Efesios el libro nos está diciendo Que hay dos dimensiones ¿Verdad que sí? Hay una dimensión que se ve Que es carne y sangre Pero hay una dimensión Que no se ve Que están en las regiones celestes Que son espíritus Que son huestes Que son potestades Principados Gobernadores Ahora la pregunta es ¿Dónde están? Porque no los vemos Pero nos está advirtiendo Que ustedes tienen lucha Contra esas cosas Que no se ven ¿Y cómo voy a luchar Con alguien que no veo? Porque en un boxeo Tenemos a dos rivales Que se pueden ver ¿Pero cómo puedes luchar Con algo que no ves? ¿Verdad que sí? Es un poco extraño Hoy vamos a estudiar esa parte Quiero que entiendas Algo fundamental La guerra que estamos librando Que tú estás librando No es una guerra física No peleamos contra personas Ni contra problemas visibles Sino contra fuerzas espirituales Que solamente buscan Una cosa ¿Sabes qué es lo que busca Esa fuerza espiritual? Primero destruirte Segundo desviar tu fe Fíjate El espíritu que busca Pelea contigo Quiere destruirte Pero segundo Quiere desviar tu fe Fíjate esto es poderoso El enemigo No tiene otro objetivo Que distraernos De lo eterno Y enfocarnos En lo temporal ¿Te acuerdas que te dije Que hay dos dimensiones? ¿Verdad que sí? Una dimensión Le llamamos eternidad Y otra dimensión Lo llamamos temporal So mira lo que el enemigo hace La estrategia del enemigo No tiene otro objetivo Que distraernos De lo eterno Quitar la mirada De lo eterno Y ponerlo en lo temporal Ahora te voy a explicar Que es lo Que es los dos mundos El mundo de lo eterno Es los cielos Donde habita el Padre Y el mundo de lo temporal Es la tierra Donde nosotros vivimos Ahora No sé si ustedes saben Porque esto es la introducción Que en la tierra Hay espacio-tiempo ¿Correto? ¿Verdad que sí? Que me sigan ¿Cuántos saben Que hay espacio-tiempo? ¿Cuántos saben Que si agarran un carro De aquí a Los Ángeles Se tardan 45 minutos? Espacio-tiempo Pero en la eternidad No hay espacio-tiempo Es eternidad Es presente, pasado y futuro Ahora quiero que entiendas esto Te quiero dar tres puntos Que te van a abrir los ojos Y vas a mirar La guerra espiritual De otra forma Como no te la explicaron Punto número uno Los que tienen notas Apunten La guerra Por nuestra fe Por nuestra identidad Y por nuestra posición En Cristo Di conmigo Nuestra fe No, más fuerte Nuestra fe Nuestra identidad Y nuestra posición en Cristo No, otra vez Nuestra fe Nuestra identidad Y nuestra posición en Cristo Fíjate lo que dice Efesios capítulo 2 Versículo 6 Y juntamente Y juntamente Con Él Nos resucitó Y así mismo Nos hizo sentar En lugares celestiales Con Cristo Jesús Pregunta ¿En dónde estás sentado tú? Uy, no les escucho En lugares celestiales ¿Verdad que sí? No me miren así Debe ¿Cómo voy a estar yo Sentado en lugares celestiales? Si ayer pequé Espérame Dice Y juntamente Y juntamente Con Él Nos resucitó Y así mismo Nos hizo sentar En los lugares celestiales Con Cristo Jesús Tú tienes que entender Esto Estás Sentado En lugares Celestiales Con Cristo Jesús Tú estás Sentado En lugares celestiales Con Cristo Jesús Esa es tu identidad Esa es tu posición Entiende esto Nosotros Tú y yo Todos estamos sentados Con Cristo En lugares celestiales Compartiendo Su autoridad Y su victoria Punto número 2 Fíjate Nuestra posición En Cristo Es el centro De la batalla Espiritual ¿Cuál es el centro De la batalla espiritual? Tu posición En Cristo Uy no No me entendiste ¿Cuál es tu posición En Cristo? Sentado En lugares Celestiales Junto Con Cristo Con la autoridad Con el poder Y con la victoria Ese es tu lugar Por eso Hay ataques Porque el enemigo Sabe que estás En lugares celestiales Sentados Y el quiere Sacarte de ahí Satanás Quiere bajarnos De esos lugares celestiales Y arrastrarnos A lo terrenal ¿Sabes por qué? Él tiene dominio En lo temporal Él tiene control En lo temporal Él no tiene control En la eternidad Por eso Él quiere desviar Tu mirada De lo eterno Y que te enfoques En lo temporal Porque ahí viene La batalla Cuando tú te enfocas En los lugares celestiales No hay demonio Que venga a atacarte No hay enfermedad Que venga a atacarte No hay nada Porque tu mirada Tu mentalidad Está en lo eterno Satanás Quiere venir A tener Guerra espiritual Contigo Llevándote Tu mirada A lo temporal Esa es la guerra Espiritual Ahora Esta es una verdad Muy grande El enemigo Busca robarte Tu identidad ¿Cuál es tu identidad? Hola Muy bien Me presento Soy David Naranjo Esa no es tu identidad Esa es mi identidad En lo terrenal ¿Te acuerdas Cuando a Pedro Le cambian el nombre? ¿Cómo se llamaba Antes Pedro? Simón Hijo De Jonás ¿Y qué era Simón Hijo de Jonás? Un pescador Pero Jesús Jesús lo mira a los ojos Después de que Hay una revelación Grande en Pedro Y le dice Lo que acabas de decir ¿Quién soy yo? Le dice Jesús No te lo reveló nadie Más que mi Padre Más que la eternidad Bajó a ti Te lo reveló Ahora Como entendiste eso Ya lo temporal Lo tengo que cambiar Para darte la identidad De lo eterno Y ahora Ya no te vas a llamar Simón Ahora te vas a llamar Pedro En donde yo Yo plantaré Mi iglesia Entiende esto Tu nombre puede ser David O Juanita O quien seas En lo terrenal ¿Cómo te llamas En la eternidad? ¿Para qué fuiste Creado en la eternidad? ¿Para qué fuiste Seleccionado en la eternidad? Eso es la guerra espiritual Satanás No quiere que descubras eso Para que andes Mendigando En lo temporal No tengo identidad No tengo identidad Oh pastor Ore por mí Porque hoy me siento Decaído Mentira del diablo Tú tienes identidad Y esa identidad Está en el cielo Estás sentado En lugares altos Con Cristo Jesús Satanás quiere cambiar Tu identidad Acuérdate Él es el príncipe De mentira Satanás cambia Tu identidad Del cielo En una identidad Temporal De derrota De temor De angustia De desesperanza Cada vez Que abres la puerta A pensamientos De duda De quien soy yo A pensamientos De miedo Hoy no puedo ir A pensamientos De resentimiento Le estás dando Acceso al enemigo Para que siembre Mentiras En tu mente Y cambie Tu identidad Del cielo A la tierra Algo temporal Fíjate Esto es poderoso Y esto me llena De alegría Satanás sabe Que si permanecemos En nuestra posición En Cristo Él no tiene autoridad Sobre tu vida Te lo vuelvo a repetir Porque te tienes Que emocionar Satanás sabe Que si tú Permaneces En la identidad De lo eterno Él no tiene autoridad Sobre tu vida Sobre tu familia Sobre tus pertenencias Esa es la guerra espiritual Él viene a confundir Él viene a transformar Tu mente Por eso Corintios Te dice El Dios de este mundo Es Satanás Y vino a atacar Tu mentalidad Para que no Conozcas la verdad Sabes lo que dice Romanos 12 De la única forma Que conozcas La voluntad de Dios Es Cambiando tu mentalidad Y siendo una nueva persona Entonces vas a entender Lo que Dios quiere Para tu vida De la eternidad A la tierra Satanás te confunde Satanás te habla Satanás te susurra Satanás te dice Mira tu pasado Satanás te empieza a decir Oh pero eras un alcohólico Eras un borracho Pero tú tienes que decirle Yo estoy sentado En lugares celestiales Así que no tienes autoridad Sobre mí Sobre mi familia Sobre mi descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen Señor Ese soy yo? Otra vez Señor Ese soy yo Dile Satanás Estás vencido Estás bajo mis pies No, 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 no Vamos dile Satanás Estás vencido Hoy vengo en contra de ti No, no lo estás creyendo Solamente yo lo creo Porque yo he vivido A un Dios que conozco ¿Cómo quisiera que conozcas Al Dios que yo conozco? ¿Cómo quisiera que conozcas Al Dios que yo conozco? Él me libertó Él me sanó Me quitó de las garras De Satanás Y ahora quiero decirte a ti Dile Satanás Estás vencido Estás bajo mis pies Ninguna enfermedad Ninguna potestad Ninguna autoridad Podrá tocar Esta es en la introducción Pero esto viene poderoso Porque Satanás Quiere robarte la identidad Para que no pienses así Él te quiere tener hundido Él nos intenta apartar De nuestra identidad Como hijos Y hijas de Dios Y nos cambia Por una identidad De perdedores De derrotados De venganza De temor Y de duda ¿Cuántos de nosotros No hemos llamado A la comadre Le hemos llamado Al tío A la tía Llorando Me siento mal Estoy derrotado Tengo miedo Me quiero encerrar En mi cuarto No quiero comer nada ¿Verdad que sí? No me miren así Yo fui el primero Que hice eso siempre Pero cuando entendí Que yo estoy sentado En lugares altos Y que no hay potestad Para que venga En contra de mí Para que venga A tocarme a mi familia Yo entendí Que hay un Rey de Reyes Hay un Señor de Señores Que Él me da la autoridad Para decirle A esa mentira Cállate en el nombre De Jesús A toda enfermedad Hablo ahora Si tú estás enfermo Si tú estás mal Quiero que levantes Tu mano Si hay Hay enfermedad Si sufres de algo Que el doctor dijo Quiero que levantes Tu mano Sé que hay más personas Ahora si sufres De depresión Si sufres de ansiedad Si sufres de no dormir Si sufres de temor Levanta tu mano No te vamos a juzgar Queremos ayudarte Ok Más personas Dejen su mano levantada Si sientes Que ya no tienes Una salida Si sientes Que hay voces Que te hablaron Que tu matrimonio Se va a acabar Que ya no va a haber Nada levanta tu mano También Si sientes Que ya no hay salida Si sientes Que tienes miedo Depresión Ansiedad Levanta tu mano Y quiero que digas Esto conmigo Yo renuncio No, 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 no Pero hay que hacerle Guerra a Satanás Hay que decirle A Satanás Dile yo renuncio A todo espíritu Que quiso tocar Mi vida Ahora Por el poder Por el poder Del nombre de Jesús Soy libre Ahora Toda enfermedad Se va Depresión Te vas Miedo Te vas Ya no tienes autoridad Y ahora yo recibo Tu presencia Dale un aplauso Al Padre Gracias Señor Tu eres digno Tu eres bueno Tu eres todo Para nuestra vida La victoria Ya ha sido ganada Por Cristo Déjame decirte otra vez La victoria Ya ha sido ganada Por Cristo Tu no tienes que ganarla Él ya lo ganó Por ti Solamente tienes Que estar contento Feliz Que Él ganó Todo por ti Yo tendría Que estar contento Yo tendría Que estar gritando Yo tendría Que estar diciendo Gloria a Dios Porque el enemigo No pudo tumbarme Punto número 2 El mundo espiritual Reconoce la autoridad De Jesús El mundo espiritual Reconoce la autoridad De Jesús Mira lo que dice Colosenses 1.16 Esto es impresionante Porque en Él Fueron creadas Todas 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 Te pregunto en quien Fíjate lo que dice La que hay en los cielos Y la que hay En la tierra Te acuerdas que dividimos Lo eterno y lo temporal Fíjate lo que dice Porque en Jesús Fueron creadas Todas Todas Di conmigo Todas Todas cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra fíjate esto mira lo que dice visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él a él no se le escapa nada porque todo fue creado lo temporal y lo eterno fue creado para él por él en medio de él y discúlpenme si me emociono pero lo que ustedes ven es un milagro de Dios yo tenía 70% de parálisis en un accidente yo no me podía levantar más yo estaba postrado en una cama en San Francisco 2017 los doctores me dijeron tú no vas a poder caminar más tú vas a tener que tener una nueva vida y te hago esta pregunta le creía lo temporal o le creía lo eterno yo le creía lo eterno y le dije no Satanás tú no me vas a hundir porque yo estoy aquí levantándome en el nombre de Jesús yo tengo lugar en el cielo y tú estás bajo mis pies enfermedad suéltame en el nombre de Jesús dos semanas me levanté me fui al doctor y le dije chequeme a ver si estoy bien y me dijo espérame eres tú si soy yo pero como los papeles dicen que estás paralítico como como puedes caminar y le dije el eterno habló lo que el cielo determina la tierra no lo puede eliminar lo que el cielo determina la tierra no lo puede eliminar ni un diablo ni una potestad ni un principado podrá frenar lo que la eternidad habla cuantos cuantos dicen amén Satanás y sus huestes te pueden intentar oprimir y te pueden intentar confundir si escuchaste la palabra intentar van a intentar van a tratar de oprimirte van a tratar de confundirte te acuerdas lo que dijo Jesús en el mundo tendréis que aflicción pero estés en tranquilos aguanten porque yo ya vencí al mundo ellos ya están vencidos solamente aguanten sean fuertes permanezcan su vista en lo eterno la última autoridad sigue siendo Cristo la última autoridad sigue siendo Cristo ninguna brujería ningún brujo de ningún nivel tiene la autoridad como Cristo así que si alguien te maldijo así si alguien dijo que te ibas a morir dile no porque la última autoridad la tiene Cristo Jesús fíjate lo que dice Colosenses 2 15 y está hablando y dice despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en donde en la cruz no solamente los venció sino que los humilló Jesús despojó y humilló públicamente a esos poderes que demostró autoridad suprema él es el alfa y él es el omega él es el principio y él es el fin nada se pasa por alto porque él tiene la autoridad final para determinar tu vida aunque el enemigo trate de distraerte aunque el enemigo trate de alejarte de lo eterno la derrota ya es un hecho ya el enemigo está derrotado amén hermana gracias el enemigo ya está derrotado iglesia no lo tienes que creer más el enemigo ya está derrotado iglesia tienes que ser tienes que te lo prometo hay tanta presencia del padre que tenías que ya disfrutar sacúdete sacuda el que está a tu lado y dile despiértate despiértate tú que duermes no habrá no habrá principado no habrá potestad que quiera tocar tu casa tu trabajo tu familia tus hijos tus finanzas Dios es bueno quien vive quien vive y a su nombre para él es la gloria para él es la honra por los siglos de los siglos sea la gloria a él gracias las trompetas suenan cuando hay guerra las trompetas suenan cuando hay guerra y el pueblo se levanta en guerra el pueblo se levanta en identidad el pueblo se levanta en lo que el eterno habló punto número 3 la autoridad que Jesús nos dio sobre toda fuerza del enemigo no sé si sabías esto pero Jesús nos dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo no sobre algunos di conmigo todos tienes que creerlo porque hay veces que no lo crees y piensas que el diablo tiene más poder a veces dices oh esto está muy difícil no sé si superarlo el enemigo ya te engañó te bajó de la eternidad a lo terrenal recuérdale que él está vencido ya recuérdale que él está muerto ya recuérdale que está bajo tus pies no le des ni una sola oportunidad satanás que quiera venir a decirte estás derrotado uy vas a volver al alcohol uy vas a volver a las drogas tu matrimonio se va a romper eres muy pecador dile cállate en el nombre de Jesús cállate en el nombre de Jesús porque yo soy un guerrero me voy a meter en problemas pero la religión nos ha dicho que somos ovejas son ovejas ustedes porque entonces Jesús no se identifica como una oveja y se identifica como un león porque Jesús se identifica como un águila la oveja es la el animal más torpe que hay necesita un guía un pastor y no nos vamos a meter en teología acerca de las 99 porque eso es otro tema el león porque el león es el rey de la selva te lo voy a explicar en la selva hay más animales fuertes el búfalo más animales grandes la jirafa hay animales más rápidos el leopardo hay animales más pesados el hipopótamo pero porque el león es el rey de la selva sabes porque por su mentalidad él ve a todo eso y dice comida no me entendiste no me entendiste él ve a un hipopótamo que pesa más de una tonelada y que dice comida eres una oveja o eres un león pues entonces cualquier problema que venga de parte de satanás le vas a decir eso es comida para mí porque yo tengo al rey de reyes yo tengo el señor de señores y nada me va a frenar lo que yo quiera hacer él es bueno él es santo él es todopoderoso él te dio las llaves y él te dijo la victoria ya está hecha la victoria ya está cuantos lo cree dale un grito de júbilo gracias padre tú eres bueno tú eres santo vamos díselo tú eres todo para ti sea la gloria para ti sea la honra porque tú tuviste todo y me diste todo él se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos nosotros éramos pobres y él era rico y él bajó y ahora somos ricos toda autoridad Jesús nos dio sobre toda fuerza del enemigo mira lo que dice Lucas capítulo 10 versículo 19 he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda dilo 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 y toda fuerza del enemigo y nada me dañará el enemigo está temblando el enemigo está corriendo por aquí porque él ya él ya él ya percibe que tú entendiste que la autoridad la tienes en Cristo Jesús sobre toda principado sobre toda potestad porque él te lo dio así que no quiero ver a ninguno de ustedes cabizbajo su cabeza para arriba no tienen que estar cabizbajos puedes estar afligido pero Jesús te recuerda que él ya venció al mundo así que aunque estés afligido levantaré mi mirada hacia donde miraré al creador a la posición que es Cristo Jesús esperanza de gloria Jesús después de haber vencido a Satanás en la cruz nos dio la autoridad para pisotearlo él te dio la autoridad para que lo puedas pisotear no para que te dejes pisotear no solamente nos dio autoridad sino que nos dio poder sobre toda fuerza del enemigo entiéndelo no voy a preguntar cuántos latinos hay en la casa pero por muchos años Satanás te ha puesto una cruz como latino por muchos años todas las personas que pudieron cruzar a este país fueron condicionadas por la construcción condicionadas por lavar platos la cocina condicionadas por solamente pintar unas casitas esa es la identidad que Satanás te dio cuántos de aquí tienen negocios propios esta es la estadística el 90% de los latinos tienen miedo a abrir un negocio porque tienen miedo a fracasar y que eres oveja o león le vas a demostrar a Satanás que estaba equivocado yo soy latino también por parte de mí de mis padres y tú eres latino por eso Satanás te ataca te hace te hace sentir que no vales que no sirves que eres una persona que está metida en este país pero hoy le vamos a decir a Satanás yo soy un hijo de Dios y me vas a escuchar Satanás yo me voy a levantar mi familia se va a levantar y yo voy a ser el mejor porque soy hijo o hija del mejor ya no más identidad rota fíjate hay una palabra en griego que se que se usa para autoridad y es eusoxia no sé si lo ves aquí atrás y fíjate lo que dice implica el derecho legal para ejercer dominio sabes lo que es derecho legal cuántos han estado en corte aquí no me levanten la mano sorry sorry estaban bien está medio dormidos o quería verles cuántos de ustedes han escuchado que el juez te dice estás libre tiene autoridad y es un derecho legal está firmado por un papel diciéndote tú eres libre ya no tienes deuda verdad que sí ahora la palabra autoridad que Jesús habla en Lucas es una autoridad legal sabes cuál es la firma la sangre de Cristo tu autoridad viene de la sangre de Cristo que fue clavada en la cruz ahora tú tienes autoridad legal sobre todo espíritu inmundo que trate de tocar tu casa tu morada yo tendría que emocionarme estar alegre saber que ya no va a haber nada que toque mi vida desde que entendí esto ahora tenemos un problema y estamos terminando nosotros caminamos en victoria cuántos creen esos ok otra vez nosotros caminamos en victoria satanás camina en derrota gracias hermano otra vez yo camino en victoria ok quiero que lo repitas conmigo yo camino en victoria no tienes que creértelo es que tienes que creértelo yo vivo en victoria satanás vive en derrota otra vez yo vivo en victoria satanás vive en derrota otra vez otra vez yo camino en victoria satanás camina en derrota ok ahí te va el dato entonces porque caminamos en derrota y hacemos que satanás camine en victoria oh no ya no hubo amenes porque le damos autoridad satanás y le decimos hoy me derrotó hermana la verdad me siento tan oprimida tan decaída hoy la depresión ay esto y le damos poder a satanás me atacó y me ganó se me llevó a mi familia se me acabó el trabajo me detectaron cáncer ay este satanás que duro que es batallar con él te recuerdas la frase tú y yo caminamos en victoria tienes que entender esto y tienes que transmitir este mensaje a satanás con tu boca satanás tú caminas en derrota satanás tú fuiste vencido en la cruz del calvario eso no tienes autoridad sobre mi vida mira efesios capítulo 1 versículo 21 Jesús mira lo que dice esto es poderoso Jesús está sentado a la diestra de Dios por encima de todo principado de toda autoridad de todo poder y de todo señorío todo principado y toda potestad está bajo los pies de Cristo todo está bajo los pies de Cristo y ahora te doy este detalle si Cristo está en nosotros eso significa que el enemigo está bajo nuestros pies eso es un principio bíblico si Cristo está en ti el enemigo donde está bajo tus pies amén quiero que entiendas esto para terminar no peleamos desde una posición de derrota peleamos desde una posición de victoria oh no lo entendiste es domingo estás pensando en lo que vas a comer después ya David termina pero tienes que entender esto cuando tú estás en la batalla tú estás en la posición de victoria ya no estás en la posición de derrota tú tienes que entender esto ante su gloria demonios caen huye la muerte ya no hay enfermedad el cielo aquí está ponte de pie oh no hay enfermedad el cielo aquí está cierra tus ojos oh Espíritu Santo quiero que mires el proceso que estás pasando mira el proceso mira la guerra espiritual que estás pasando ahora mira lo difícil que es ahora mismo comienza a traer a memoria y mientras traes a memoria vas a empezar a cantar este canto fíjate lo que dice ante su gloria demonios caen huye la muerte ya no hay enfermedad quiero que me ayudes a orar ora ora por esa situación vamos levanta tu voz iglesia vamos empieza a orar empieza a declarar ese momento ya no hay enfermedad el cielo aquí está y ante su gloria demonios caen huye la muerte ya no hay enfermedad el cielo aquí está dilo con nosotros y ante su gloria demonios caen huye la muerte ya no hay enfermedad el cielo aquí está y ante su gloria yo sé que hay personas aquí que están teniendo un conflicto ahorita en su mente pero quiero que el equipo de altar pase y quiero pedirte a ti que estás en tu sitio sal de tu sitio ven a adorar aquí delante sal de tu sitio ven 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 te invito te invito no tengas vergüenza si hay situaciones que están pasando dentro de ti que necesitas resolver que necesitas sanar que necesitas entregarle sal no dejes que el enemigo te hable no dejes que el enemigo te hable sal de tu sitio sal de tu sitio vamos a orar y vamos a declarar que ya el enemigo no tiene autoridad sobre tu vida la voz que estás escuchando no salgas para que vas a salir que vergüenza como te van a ver voy a pedir al equipo de luces y pueden bajar un poco las luces por favor quiero que salgas de tu sitio ven a orar danos el privilegio de poder guerrear contigo si tienes alguna enfermedad si está pasando algo sal 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 vamos a batallar juntos vamos a batallar juntos vente 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 solamente tienes un paso de recibir lo que Cristo tiene para ti sal sal de tu sitio no tengas vergüenza hoy sal de tu sitio no tengas vergüenza hoy hoy al que cree dice la palabra todo le es posible hoy al que cree todo le es posible así que mientras adoramos así que mientras adoramos vamos a declarar que ante su gloria no hay demonio ya sal sal vente 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 no tengas vergüenza hoy hay libertad en la casa hoy hay libertad díselo ya no hay ya no hay ya no hay enfermedad más fuerte ante su gloria ante su gloria ante su gloria demonios cae huye la muerte ya no hay enfermedad padre en el nombre de jesús padre en el nombre de jesús vengo en contra de todo espíritu cualquiera que sea tu nombre vengo en el poder del nombre de jesús tienes que huir espíritu de temor huye espíritu de miedo huye espíritu de depresión huye espíritu de enfermedad huye huye oh espíritu santo y esto es un llamado para las personas que no conocen a cristo que no saben quién es jesús te quiero hacer la invitación hoy que si no has tenido una experiencia con jesús cuando yo cuente tres quiero que levantes tu mano y digas yo quiero conocer más de cristo hoy es el día donde vas a encontrar redención donde vas a encontrar paz donde vas a encontrar tranquilidad cuando yo cuente tres quiero que las personas que quieran encontrarse con jesús y nunca han tenido un encuentro levanten su mano uno, dos, tres levanta tu mano si quieres aceptar a cristo jesús como tu salvador veo dos personas levantadas dios te bendiga más personas que quieren conocer a cristo levanta tu mano veo una persona más atrás ahora si te has alejado de cristo si te has alejado de jesús y quieres volver a reconciliarte pasa aquí enfrente hay personas que están tocadas en medio del auditorio y vamos a declarar necesito más personas por aquí más líderes, líderes que puedan orar por favor y vamos a cantar juntos y ante su gloria demonios caen huye la muerte ya no hay enfermedad el cielo aquí está decimos ante su gloria demonios caen huye la muerte ya no hay enfermedad el cielo aquí está que quiero que todos repitan esta oración conmigo junto con las personas que levantaron su mano para aceptar a cristo quiero que digas esto conmigo Señor Jesús hoy te acepto como mi Señor y Salvador escribe mi nombre en el libro de la vida y hoy te pido perdón por mis pecados hoy acepto tu espíritu y gracias porque mi nombre está en el libro de la vida en el nombre de Jesús Dios te bendiga iglesia si necesitas oración pasa enfrente vamos a orar por ti hay una actividad afuera si quieres pero mientras seguimos adorando y vamos a orar voy a orar por ti grito agente A la hora de estar aquí y active